Muchas gracias compañeros en Estudios, en estos momentos los médicos afectados con la asignación de plaza están brindando declaraciones, escuchamos. En cuanto al concurso médico de la CESAL que se hizo ahorita el 2018, tenemos todas nuestras pruebas, están, ustedes pueden ver en las pizarras, a este lado se publicaron las que eligieron en segundo, terceros lugares. Ustedes pueden ir allá al anexo de aquí de la Secretaría y están publicados los tres primeros lugares según orden de puntaje y de calificación. Entonces ahí ustedes van a ver los primeros lugares, todos los que andamos aquí obtuvimos los primeros lugares por puntaje según la comisión de concurso. Ellos son entes que se han portado a lo último con nosotros, ellos fueron claros y nos dijeron que ya entregados esos papeles, ya solo dependía de la autoridad nominadora, que es el secretario de Estado, el secretario de Salud, que ya no dependía de ellos si nos seleccionaban o no. Pero el reglamento del colegio médico, de concurso médico, nos ampara en todo momento quien dice el reglamento que nosotros somos legalmente los ganadores de la plaza. O sea, es el reglamento actual donde dice que el primer lugar es al que se le debe de dar la plaza. ¿Cuántos son? Bueno, no le puedo dar un dato exacto, los que andamos aquí somos 16, va a un aproximado, pero aproximadamente los afectados somos más de 70. ¿A qué instancia van a ir ustedes para presentar este reclamo? Prácticamente a la autoridad que es la nueva ministra, a la secretaria. ¿Esto sucedió en el periodo del ministro Octavio Sánchez? Sí, correcto. ¿Y por qué no ustedes no lo hicieron en este? Bueno, estamos escuchando parte de la conferencia de prensa que están brindando los médicos afectados de mil personas que vinieron a la asignación de 400 plazas. 118 que tienen el primer lugar los han dejado fuera. Compañeros, retorno con ustedes, estudios principales. No lo sabemos. No lo sabemos.